Vamos a complacer compadre, mientras tanto, después del tema, claro que sí, los complacemos para la familia Huejote Para los de Cuadrilla Nueva también compadrito Vamos a ver compadrito Ok, vamos a ver compadre, vamos a bailar Vamos a casarlo bonito Un tema ¡Báilala! 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 ¡Cantador! ¡Cantador! ¡Alebrido, alebrido! Son los diarios de noche de día Alegría, chamaco, son los diarios de Callaco Alegría, alegría Son los diarios de noche de día Alegría, chamaco, son los diarios de Callaco ¡Báilala! ¡Brítale, brítale, brítale! ¡Brítale, brítale, brítale! ¡Alegría, alegría, son los dianos de noche y de día! ¡Alegría, chamacos, son los dianos de callaco! ¡Alegría, alegría, son los dianos de noche y de día! ¡Alegría, chamacos, son los dianos de callaco! ¡La buena esterpeñita! ¡Alegría, chamacos, son los dianos de callaco! ¡Bú! 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 ¡Báila, baila, baila! ¡Bú! 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 Listo es estar aquí en el amante amarillo, pariente, ándale. ¡Eh, alegría! ¡Ah! ¡Arriba la alegría! ¡Y afuera la brujería! ¡Ahí le va! ¡Levanta el polvo, pasione! ¡Pase, pase, pase! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Gíralo! ¡Ahora, tarrolero! ¡El son del calcetín! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mirad los más! ¡Báilada, báilada! ¡Pero que sabe que se ve la mierda de esta noche! ¡Arriba, arriba el amante amarillo, pariente! ¡Eh! ¡Ey! ¡Este es Zapateo! ¡Este es Zapateo! ¡Este es Zapateo, compadrito! ¡Gracias! Echale, échale, compadre Que se ve bonito, que se ve bonito esta mente ¡Aquí se ve! 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 ¡Aquí se ve!